Tú y yo, copas y un viejo rincón Cuando la noche apagaba su voz No supe decir que no Charla tan como te pude creer Cuando llega el momo de acción Por la boca muere el pez Por eso, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu balanero no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Anda, chico, déjalo ya No hay que insistir Tu balanero no me hace feliz Solo una noche y a veces que soy Mucha mujer para ti Mucho hablar En eso eres el mejor Yo te prometo